Dime que lo voy a hacer Y parar en la casa nada más que para conmí Si, si, si Si, si Asi va Asi va Asi va Yo tenia que bajarle los humo Un montón Me cago en el Como me quiten el bote este Ah no, me voy a borrar Migue El Migue que va solo o va con alguno de vosotros Va solo Va solo, pues se lleveis con Migue Si, yo solo tio Ah no, fue con Olivera Fue contigo Que no se te olvide cosa, el nombre Que sale con el guion delante Como? Ah vale Con la despacio La despacio Que me ha pegado ese pedazo de De Yo seguro que no, porque tenia delante Joder Juuu Venga ya Migue Lo he visto porque estaba justo detras de Migue Pedazo de gesto No se me lo vea no? Como esta la cosa? Esta la cosa de Migue tu No se me lo vea no No se me lo vea no No se me lo vea no ¡No! ¿Pero te han dado bien o no te han dado bien? No sé, es que hay uno que se llama dar, pero por eso me acabo de dar. Venga. ¡Chiquillo! ¿Me está hablando el EJ? Ojalá me está hablando el EJ. Acabo de les volar dos cavernas que he tenido, ¿sabes? Pero dos equidas. No sé yo. ¡Joder! ¡No me los quitéis! Venga, hombre. ¡Joder! ¡Ahí lo llevas! ¡Hostia, puta, el bot! Tiene que estar con las copilitas ya de los huevos. Bueno, pues ahora, venga, estoy de grupo y... ...y una de las... ...y una de las... ...y yo quiero encontrarme. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Si queréis que eres SAD! ¡Pontate! ¡Catalán esa cosa! ¡Viene que par! ¡Arrrrr! ¡Me voy a pegar en carregando! ¡Pero, apartalo! ¡Apartalo! ¡Que me estoy quemando! ¡Horrr! ¡Horrr! ¡Hostia, el puto bot tío! ¡Venga metero! ¡Coña! venga ya hombre pero me cago en la hostia que no me ponen los putos bots con la metalleta y esta por fin coño me ha quemado joder que quemar de esto joder me lo estoy quitando todos ya ya eso es cierto joder lo llevo disparando media hora y me lo matan joder no puedo no puedo no puedo toma 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 que toma que toma joder me caigo en los muertos del puto bot coño ya 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 lo estoy matando lo estoy matando joder asco de partida tío joder yo llego de muerte ya que los chaval todos mas que yo yo estoy yendo como el culo macho no no de haber muerto yo ah quien quien tiene la esto que no lo se si es el de huerto tipo joder pero es que que asco la escopeta esta tío ah que cabros mira mira al final he hecho mas que tu jajaja eso no tiene que no